Bueno, vamos a ir continuando Eh... ¿Por qué? Vale, algo va mal aquí Un segundo Vale, ahora sí Que le estaba dando para un lado y se iba para otro No sé qué ha pasado, what? Una vez conectado el mando, lo vuelvo a conectar y ya está Bueno, el último día Nos quedamos a punto para hacer el evento en la Station Y a ver qué pasa Tenemos que fabricar el nuevo arma, creo ¿Qué dijo? A ver el segundo Vale Vale, no hay nada Bueno, vamos a ello ¿Qué personaje llevo? Vale Pues vamos a ver qué pasa Fábrica de base ¿Qué te parece esto? Lo que pasa En verdad, no, no lo sé ¿Cuándo es la expo? Son los tres días Un segundo Vale Eh... no What? ¿Qué está pasando? Vale, así Debería Está colocando la ventana Así que nos vemos Ya que era la intuición Un segundo estamos quedando lo de la ventana a ver un momento esto no debería estar así es que no entiendo vale, ahora perfecto, ahora ya está perfecto la verdad lo que dice podría ser cierto lo aplicarán a usar las armas de avenir digo yo todas llevan gafas para que nadie sepa que son las diosas pero Neptune no que pasa, que nadie reconoce que Neptune es la diosa no puede ser y eso de atrás es una referencia más ingresa y no me queda claro que no se le ocurre ¿qué tal? ¡ degree de un evento! puede ser increíble pero aún así es increíble pero todavía hay muchos materiales en la Service Station ¡ah! ¿y cómo? ¿có que encontré una gran exposición en un sitio para una de las funciones? ¿có que descubrimos un booth? ¿qué es un booth de una booth? ¿có que vamos a ver? ¿có que se ve? ¿có que se ve? ¿Qué es eso? Me he visto la primera vez, pero... ...se es realmente un poco de興趣. ¿Verdad? ¿Puedes entender que tú te sabías que te entendiste? Ahora mismo, me he visto la serie de gajetas. No, no, me he visto la serie de gajetas de gajetas de extranjero. ¿De extranjero gajetas? ¿Qué es eso? Me llames ayudante El tema de por qué la llama ayudante Es algo del tercer juego Cuando lleguemos ya lo veréis No es muy細ado, pero es increíble ¿Qué hay? Así es... ¿Eso es lo que se puede hacer? ¿Eso es lo que se puede hacer? ¿Eso es lo que se puede hacer? ¿Un microondas que convierte a la comida de los seres humanos en Hell? Estoy de acuerdo ¿En serio? ¿Quién ha dicho que sea un electrodoméstico? Hey, Noir, ¿Noir? ¿No hay empresas de los juegos de los juegos de los juegos de los juegos? ¿En serio? ¡No es lo que se puede hacer! ¡No es lo que se puede hacer! ¡No es lo que se puede hacer! ¡Es lo que se puede hacer! ¡Apoya a ver! ¡Hombre, ahora mismo no hay muchos motivos para sorprender la verdad! ¡No es lo que se puede hacer! ¡No es lo que se puede hacer! ¡Gracias! Y, por eso, este día se ha hecho una ceremonia de abierta. ¿Ceremonia de abierta? ¿Qué tal? ¿Eso? 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 ¿Eso es una ceremonia de armas y no de videojuegos? Quiero ver, pero... ¿Es un poco más difícil? Entonces, ¡hieres! ¡Hieres que hay un grupo famoso! Hay un grupo famoso. No, hay música. Es decir, puede ser un solo oorchestra. No, no. Quiero ver un live de 8 bits. ¿Qué? Chiptune. ¿Qué? ¡Ah! ¡Yo! ¡Haitencio! ¡Pawful World! vale una cantante ha ido el futurista de perro turquesa llena de energía la conoceremos la conoceremos paciencia con más de descripción eso tiene más sentido que extraño que da esto tanto tiempo sin música volvió la música no 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 el que se ocupará del trabajo no 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 eso no suena muy bien no 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 pero sigue es con eso con la piel de un color un poco saludable es la primera vez que menciona su sombrero y su personalidad no 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 pero a ver de qué os sorprendeis si vosotras mismas dijisteis que a lo mejor la encontrarais aquí y la habéis encontrado no sé de qué os sorprendeis disfraces luchar No, si no. Si hay muchos niños que están con la izquierda, Ellos podrán diseñarse de los íbamos de Xehan y la derecha que las que han hecho Pero, ¡cuerdo que lo cierto es que sólo se deciden! Me acuerdo. Pero para que los que están en la zona no hay quien han que des Lak, no le dejé para los aliados. Así que no hay una preparación... Prepararse. ¡Eso es un gran desespero! ¡Vlan! ¿Qué pasa? Si, ¿por qué? Si, para que te ayude a una de las mujeres, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Entonces, Noir... Si, ¿verdad? Si, ¿verdad? Hace que suene demasiado fácil Sí, más o menos es lo que acabo de decir yo Bueno, luego le damos un asomanta de palos y listo Niptonio sabe complicar las cosas, es demasiado simple Bienvenidos ayer Simple o práctica, depende de cómo se mire Esto se ha quedado parado ¿Auxilio? ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Por qué no va? Vale, un segundo En teoría creo que ya funciona Así que voy a seguir Lo siento por los problemas que hemos tenido ¿Qué narices? Vale Perdón Pues vamos a continuar Si no perdemos no hay problema No hay problema Nolcha es equilibrada A nuestro favor ¿Qué arma es la jeza aquí? Es verdad Que tengo que usar Eh, wait Pero no tengo Neptuno en el grupo Se supone que Neptuno Tiene que usar el arma En este combate Pero no la tengo en el grupo Ah, ¿Naruto también puede? Pues no Me quedo con ella Pero si no va a pelear No sé Esto es muy extraño Este juego prácticamente te obliga A usar a los cuatro diosas Eh, en verdad no Porque solo puedes emplear a Tracer este Todo el mundo sabrá quién eres Pero son las más chetadas con diferencia Ahí es lo que digo Hombre, sí ¿Qué? ¿ think... Si quieres hacer coliseo, sí o sí. Tienes que usar tres diosas. El papel es muy fuerte. Sí, que por cierto, tenemos que hacer un poco de coliseo. Quiero sacar el mejor final posible. Arforio. Pues yo creo que sí. ¿El truendo no involucra a el coliseo? No ya, pero sí los Xers. Y es mucho más fácil hacer el tema de los Xers en el coliseo que no con misiones. No creo que Nendera realmente tenga esa intención. Si es muy divertido, ¿no? Si es muy divertido, ¿no? Si es muy divertido, si es muy divertido. No, no. A la verdad que es más fácil el coliseo. Porque puedes repetir los combates todas las veces que quieras. No tienes que ir estando a buscar materiales, a matar bichos y tal. Susofea Tiene una acumulación absurda que no me hacía faltarlo. No pasa nada Ni hablar No tengo a Neptune Supone que Neptune debe probar el arma El arma, pero ni siquiera La llevo en el grupo Curioso, ¿no? Debería ponerla, tiene 800 Ah, por cierto, sí, la puse en naranja a Neptune Eh, no hay mucha diferencia Esta no tiene 800 y algo Neptune es esa banda de naranja Voy a probar así, ¿vale? Si puedo guardar Si por lo que sea pierdo el combate Que lo dudo mucho Pues cambiaré a Noaru por Neptune Y ya está Es como Alcremi Cambia de sabor Oh, no tengo exe Interesante No puedo transformarme Vale Ouch A ver, me ha hecho una mierda de daño A lo mejor se vuelve Alcoiris Y le haces girar Cuando está anocheciendo What Que sepa, como me duele Que llevas a compa Necesito Healer, ¿vale? Es mi sarco de iglesias Es que podemos probarlo con Neptune What the fuck Bueno, primero Voy a cargar tranquilamente Los exes Ahora tengo dos Uff, menos mal que ha fallado Que no, ahora hace mucho daño Pero lo que tiene es una defensa de mierda Sinceramente Prefiero que no le pequen a ella, por favor Pues no le ha hecho tanto Vale, voy a comprobar Este le quita defensa Defensa mágica Y velocidad Le voy a tirar uno Bueno Bueno Este le hacía algo No, solo daño Vale Vale, pues con Noaru utilizaré Xe Con las otras dos lo cargo Me encanta esta habilidad Como no sé si después de este combate hay otro No quiero gastar todos los exes Voy a procurar acabar este combate con tres exes Voy a procurar acabar este combate con tres exes ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Dónde está el perro? ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos! 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 ¡Ahí sí que le ha dado bien! ¡Vamos! 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 Y ahora queda menos. Los combates son largos en este juego, eh. Contra los bosses. ¿Qué cojones, tío? ¿Pero por qué? Madre mía, ¿tengo que gastar esto, de verdad? Hace el favor de morirte. Tengo que comprar objetos de... de revivir. Bienvenido, Azu. Porque me he quedado sin. De hecho, voy a usar este que cura 50%. Coño, Noharu, cuánto tiempo. Qué bien se le ve. Ahí está. Vale, ahora tiramos un Xe con Noharu. Y se acabó. Es una pena que se le vea. Todo el hate ahí. Proyectil Gran Boom. ¿What? ¡Neprotura! 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 Pues sí. Compa, ha sido fácil, dice. Y se le ha cargado un golpe varias veces. De pronto ese combate se habrá bugueado. ¡Pone! ¡Pone bugueado! ¡Pone bugueado! ¡Ay, Dios mío! ¡Pone bugueado! ¿Esa cara? ¿Qué pasa? Usa eso Cuando dices eso, ¿qué quieres decir? Pues eso Pero ¿Qué es eso? 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 Tengo que hacer que perdamos la confianza empresarial No hables muy fuerte ¿Qué? ¿Qué es eso? Claro Por eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y? ¿Y tú? ¿Qué es eso? ¿Hard Breaker? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué ha llevado otra vez las gafas de pasar desapercibidas? No lo sé, no lo sé si te digo la verdad ¿Y por qué Neptuno no lleva gafas también? ¿Aya no la reconoce nadie como diosa? A ver... Tengo miedo ¡Ah! ¡Pues está bien la cosa, ¿no? ¡Ahí va la hostia! ¿Y tú no está descatalogada? Por eso no hace falta Sí, cuando pasa esto, está claro que es un combate que no puedes ganar Al menos eso lo han hecho bien, porque hay otros juegos que te tiras tres horas en un combate contra un boss y luego te das cuenta que no puedes vencer Perder brillantemente Perder brillantemente ¿Qué mejor emoción que ver 9999 en pantalla? ¡Hola Beatrix! No, ¿no? No eso es lo que� ¿Algo que tú eres tan especial y lo que salió? De hecho, por eso creo que hay una desapercibida de las mag перепrasas con las magiskontas Pero... Sí, pero sí, sin embargo ¡Ya! ¡Hard Breaker! ¡Elección de los Neptúnes! ¡Ay! ¿Qué... ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué se va a despegar? No es así, ¿no? ¿Está en el momento de que se va a despegar? ¿Por qué 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 se va a despegar? Hombre, después de habernos dejado en call Cualquiera podría machacarnos No sé por qué no lo haces tú misma, pero bueno Si no lo haces, No es así, no es así No es así En tortitas El sombrero, supongo ¿Por qué no lo hace ella misma? ¿Parece sombrero? ¿Estás loco? Es un buen sombrero Creo que eso no ha tenido Nada que ver, ¿no? Ah, no ¿En serio? Es una televisión antigua Cualquier máquina puede volver a funcionar Con un par de golpes Claro que sí Todo el mundo sabe eso ¿Qué edad tiene esta señora? La salvó el corazón de las cartas También llamado Más pota Que le tocó la lotería dos veces en dos días ¿Vale? Consolas y demás Hombre, en eso estoy de acuerdo A una consola nunca le des un golpe, por favor Espera, ¿está atacando a la pared? No quiero adivinar No quiero adivinar Está Solamente estropeado Fuera de control No quiero adivinar No quiero adivinar No quiero adivinar Pues no puedo adivinar No quiero la gente No, no quiero adivinar Te lo adivinar ¡No! ¡Ganash, no tienes que dejarme de que no te pierdas. ¡No tienes que decirle a la palabra de tu esposa de White Heart. ¡No te digo que soy el hombre! ¡No te pierdas en este momento! ¡Ganash! ¡No puedes dejar de que te pierdas! ¿No se puede hacer esto? Yo he probado algo antes, pero no se puede hacer el señal del exterior. ¿Puedes hacer esto con otras armas? No se puede hacer esto con otras armas. No se puede hacer esto con otras armas. ¿Por qué estoy hablando normalmente? Hombre, sí. Ser demasiado fanático de algo, sea lo que sea, es malo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se está en ese lugar? ¿Por qué no es malo? ¿Por qué no? Si eres fanático de esas sopais tan perfectas que tiene Versama, entonces no es malo. Si también eres fanático de las cosas bonitas y luego... Supongo que ya se ha visto que quería decir. ¿Qué? 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 El arma aún ha cruzado por las cosas que se pueden detener a la cabeza sin asesor. ¿A la parte de la Bonson? Esa es la opción, pero... Desde el momento en el momento de la situación, creo que no hay ninguna posibilidad. Rompió en un instante el dispositivo que tenía Heartbreaker en la cabeza. ¿Quién es ella? Marby al rescate. ¿Estás bien? Yo solo lo conocí, ¿no? Es un poco diferente, ¿no? Yo soy Marvelous AQL. ¡Mabe-chan! Marby... Su diseño tiene sentido A ver, una colegiala Nakunoichi Colegiala Tetona Tiene que ser de Sanfankagura, fijo ¡Vamos! ¡Oh! Voy a por los dineros Para comprarme la sagantera ¿No la conocías, Sanfankagura? Déjame mirar una cosa Bueno, de momento no la voy a usar Así que se queda aquí Porque tengo mi equipo Pero Lo que sí que puedo hacer Es ponerla de apoyo Hola, ¿qué ha pasado? ¿What? ¿Qué miedo ha pasado? Vale, la puedo poner aquí de apoyo ¿Por qué? No sé Segundo Personajes Marvy Una chica brillante Muy bien notada LOL Fue entrenada en la senda de los ninja Y sus habilidades Y sus habilidades como tal Son de primera clase No veo fallos de diseño Bueno Vamos allá A ver qué pasa Tengo miedo Creo que antes he hecho exactamente lo mismo Pero es que ahora no tengo materiales de revivir Primero viene Primero viene el Shinobi Versus Creo, ¿no? Los ha dicho a través Falchó por orden Qué claro Juraría que el Shinobi Va primero No lo he dicho Por orden Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Bueno Esperemos que compa no muera Porque no puedo revivirla No me quedan objetos de revivir Así que compa A mi madre con el Stival Versus What the fuck De hecho Yo traje al canal un par de días El El ¿Cómo se llama? El ¿Cómo se llama? El Pichy Vichy Splash Algo así ¿Qué? ¿Vocas? ¿Vocas? No me quedan ¿Vocas? 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 Le voy a tirar una cura a Blanc, ¿vale? Ahora cuando pueda ¿Suele pasar, tú? Vamos allá ¿What? ¿Todo loco? Bueno, con unos cuantos exce me lo hago Mientras compa no se muera Oh, what, le ha metido virus pero no le ha quitado el htd ¿Cómo ha pasado eso? Ah, te has comprado una gráfica nueva Bueno, te compraste la que tienes hace poco What No sé, estoy confundido Pero... ¿No te habías comprado una hace un par de meses que me ofreciste la tuya? ¿Me suena? Son las doce Pero estamos en mitad de un combate ¿Vale? Que no va a pasar nada Que luego en una cena sí que no voy a poder pararlo Sí, va a ser mejor pararlo ahora, de hecho No pegue esa compa, por Dios Dato y segundo Vale, voy a parar aquí, ¿vale? Vale Para que a mí no tenga odio Ahora vuelvo, ¿vale? No os vayáis Hasta ahora No os vayáis No os vayáis No os vayáis Gracias. 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 No vas a dar una paliza ni nada por el estilo. Eres tú que nos dejas ir. Por eso no, ahora fue copiado. No creo que importe mucho el evento ahora mismo. Es chato. No. 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 Qué suerte la mía. Sí que era largo el evento, ¿sí? Esto viene en parar en mitad del combate. No. 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 buena noticia o no son algo así como criminales como que algo así sin criminales y punto ¿en serio? o volver a fastidiarle desde dentro que también es una opción o ¿o? ¿en serio? no, 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 no. no, 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 no. ¿por qué se ha ido dejando el fragmento atrás? ¿por qué no se lo ha llevado? no sé muy extraño eso lo explica todo claro, no tenía sentido que se hubiese ido sin el fragmento no, 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 no. ¿eh? ¿eh? Yo también creo que eres un gran amigo de tus amigos. Y además, no te preocupes de ser otra persona. Es así, por lo tanto, déjame dejarlo, Xi'an. Así que... Bueno, yo creo que es muy fácil como yo ahora mismo. ¡Oh! ¿Estás así? Entonces, te enviaré también. ¡Yo ahora! Nos vemos. Y ya lo vamos viendo. ¿What? ¿Pero quién diría esto? O sea, ¿quiere ir a tu cafetería? ¿Por qué? Hay mejores. ¿What? Ya no quiere ir. ¿Qué? 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 ¿Esta es... ¿Esta es mi...? ¿Por qué? ¿Esta es una espantada? ¡Es una espantada! ¡Esta es la espantada! ¡Hasta la espantada! ¡Eso! 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 ¡Vamos aquí! Como si, me parece que he puesto las cuatro cajitas de cajita en la mano. ¿Eso es la persona? Pero... ¡Eso, perdón! ¡Majikonnu! 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 ¿Dónde está el lugar de Planeteúno? ¿Dónde está el lugar de Planeteúno? No tengo ninguna pregunta. ¿Dónde está el lugar? Entonces, vamos a ir a Planeteúno. Así es. Debería ser más fácil. Pero, ¿qué es lo que buscas en el lugar de Estorio? ¿Dónde está el lugar de Estorio? ¿No hay alguna cosa? Es triste, pero... No hay ninguna cosa en el momento. Entonces, no hay alguna cosa en el lugar de Estorio. Es una cosa tan importante, pero... ...Planeteúno a Planeteúno... ...¿Pero qué es? Sí. Esa reduce un poco la búsqueda. ¡Ya no es en todo el mundo! Así es. ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Señorpecuentemente! ¡Perdades, pero no hay otra cosa... No hay otra cosa en la que está bien! ¡No hay otra cosa en la que estábriando! ¡No hay otra cosa en la que estábriandome! ¡No hay otra cosa en la que no se所be! ¿Entonces no hay otra cosa en la que estábriando en la que estábriando? ¿Vale? La reunión donde está Eastie número 128 ¡Aplausos! Se me va de nada. Estoy feliz. Yo también me ayudé a los que Ran-Lan, pero no se puede encontrar. No se puede encontrar. Yo también, Ruk-Pé, no se puede encontrar. ¡No se puede encontrar! ¿Dónde está el lugar? A ver, ¿Planetune tampoco es tan gigantesco como para que lleven 128 días buscándola hacen encontrarla? Le preguntaste a Otome-chan? ¿Qué? Espera... ¿Me estás diciendo que lleváis 128 días buscándola y no se os ha acogido a preguntar en la Basílico? ¡Tracias! ¡Eso es así! ¿Por qué no se te haya acogido a ti me lo creo, pero... ¿Hablas de más? ¡Oh! Hay mucha cosa por aquí Hombre arcoiris por dos Un accesorio Se lo di a mi chica, pero parece que no quiere salir de la pantalla ¿Será porque es tímida? ¿What? Anillo de compromiso ¿What? David Snake Ahora estoy en una visión de reconocimiento Te daré esto si haces como que no me has visto ¡Oh! Genial El Chef Maravillas Un plan de objeto para ti Aparece el Chef Maravillas parte 3 ¿What? Te daré esta superfaceta que conseguí viajando por el mundo Masa de energía ¿Señor Billy? ¿What? Te daré este plano para un traje ¡Ay! Me habían dado uno Tengo que mirar de quién es Ni que fueses a ser más dulce que mi esposa con el puesto Ja, 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 ja ¿Quién es el señor Billy? No sé, no sé a quién hacer referencia ¡Si no, bikini! Vale, eso es en plano para hacerle ropa a Marvy A ver que me habían dado Me... No lo quiero Era ese el que me habían dado Eh... Tenemos cosas nuevas Vamos a ver ¡Oh! Atracciones nevadas Perdón ¡Hola! Me gustaría contaros algunas cosas más acerca de Lowy Creo haberlo mencionado ya, pero hay mucha nieve Tanta como para que acabéis hartos Pero también podéis divertiros con ella Primero, tenéis el festival de la nieve Un evento en el que hacemos estatuas de nieve Es bastante divertido Segundo, observar a los gatos en la nieve me resulta relajante Y tercero Este es un secreto Si estáis interesados, pasad por aquí Eso es todo por hoy Adiós What? Kepi Kepi sabe que las nubes de Magallanes son una galaxia ¿Qué? Que pasan super rápido desde donde las vemos Ninja Kotatsu ¿Qué objeto o lugares estacionarios le gusta a todo el mundo? El PlastiDecor ¿El qué? No sé Creo que eso está mal traducido Seguro, pero... Eh... Voy a mirar un momento tienda ¿Por qué me he quedado sin objetos de ajo de vivir? Va a llevar como mínimo diez Y uno de estos ¡Oh! Hay armas nuevas, hay armas nuevas ¡Oh! Este lo quiero Este lo quiero también Esto no ¿Por qué no lo utilizamos este personaje para nada? Vale ¡Oh! Quiero uno... Uno de cada de estos Eh... Vale... Vamos a equipar cosas... Vamos a equipar cosas... Vamos a equipar cosas... A ver... A ti te doy esto... A ti te doy esto... Vale... A ti el arma nueva... Esto de aquí... Perfecto... Y a ti... Esto... Sí... Tengo algo para net... No sé... No... Ok... Es peleólogo... ¿Por qué no me transportaré directamente a la meta? ¿What? No sé... Voy a guardar partida que creo que hoy no he guardado en todo lo que llevamos Y vamos a ver qué hay aquí... David Snake... Si sientes que alguien te está observando y no ves a nadie a tu espalda... Prueba a mirar... Arriba... A ver... Así es como suele ir el guión... Vestigio oscuro... Mi cuerpo... ¡Arde por dentro! Parece que ha llegado el momento de mostrar mi verdadera forma... ¿What? ¡Hola! ¡Oh! Me acuerdo de ti... ¡Oh no! Me acuerdo de ti... Pero yo sí que me acuerdo de él... ¡Es tan bueno! Me acuerdo de ti... Tienes que ser nuestro lólico... Es el poder del occidente... ¿Cómo iba a olvidarme de ti? Una Loli como tú es un tesoro del mundo... Es imposible olvidarte... Para bien y para mal... ¿Te vergüenza que te llame Loli? ¿Ney? Muchas confianzas tiene este tipo ¿Es una referencia a Pokémon? No lo sé ¿Danjon? ¿Danjon? ¿Es una mujer que te quiere saber eso? Es una mujer que me confundirá ¿Carmen? ếque se sólo y cuando sólo sí no sabemos Es una mujer es una mujer Y la escribió Por ejemplo Lagery del explosive La realidad En Portugal No sé Por ejemplo ¿Cuál es la historia de la hermana del jefe del hermano del marido de mi amiga? Espera, 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 espera. ¿La hermana del jefe del hermano del marido de mi amiga? ¿Cuál es el marido de tu amiga? ¿Tiene un hermano y su jefe? No, da igual. Lo escuché de alguien. De ser este el cuarteto se entrenaba a las ceones. ¿Qué? 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 ¿Dónde está el dungeon? ¿Dónde está el dungeon? No se ha explicado nada de la hermana del jefe del hermano del marido de mi amiga. No se ha explicado nada de la hermana del jefe del hermano del marido de mi amiga. ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No se ha explicado nada de la hermana del jefe del hermano del marido de mi amiga? ¿De acuerdo? No se ha explicado nada de la hermana del jefe del hermano del marido de mi amiga. No se ha explicado nada de la hermana de mi amiga. Apenas puedo recordar a la antigua diosa que nos creó. Haa, quizás no está bien. Siquiera mis files diosas son de mucha ayuda. Esa pirónica viniendo de alguien que perdió la memoria Bueno, escurofotos también tienen tela Se pirón a Rolly tan mala como tú es más importante que cualquier otra cosa Mister buen chico ¿Una biblioteca? ¿En serio? ¿Preguntando a gente? ¡Oh, hay más cosas aquí! Anda, blog ¡Plaseres reales! Hola a todos Ha pasado mucho tiempo desde la última entrada Me gustaría hablaros sobre nuestras actividades de ocio en Lindbox Hay muchas, pero las que más destacan son nuestras fiestas públicas Muchos de los habitantes organizan fiestas aquí en Lindbox Hace poco se han popularizado las llamadas fiestas multiocupación También tenemos fiestas pensadas para los más jóvenes Al atender a este tipo de actividades aprenden modales de cara al futuro ¿Qué? ¿En una fiesta aprenden modales? Eso es todo sobre las actividades de ocio disponibles en Lindbox Espero veros de nuevo a todos en la próxima entrada hasta la vista Ok Chiva Toma un plano para hacer aparecer a un poderoso enemigo ¿De dónde? Cordillera Kines Ok Hostia, aquí... Wow, wow, wow ¿Y esta gente? Un poderoso enemigo ¿Dónde? Los puguinas Yukawa Oh Vamos a ver a Broccoli Puchico Ahí está el problema Niu Es Broccoli No Puchico No se está llevando bien, dice No es muy fina ¿Y esta vez? Y si Puchico No sé Si No sé ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Broccoli No sé 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 Hay una buena forma de contar lo que buscas Niu Toma esto, Niu ¿Un palo? Tira este palo legendario y encontrarás el camino, Niu ¿Un palo? Es una forma muy古a Pero... Ahora... No hay que hacer eso No hay que hacer eso, Niu 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 ¡Liptoon! ¡Vamos a ir ahora! ¡Oh, perdón! ¿Por qué me quedaste? ¡Eso es, Niu! ¡Por cierto! Ya me acuerdo de... ¿De dónde es este personaje? De Dijicharat Que la otra vez que salió no me acordaba del nombre Dijicharat Es Broccoli, no Puchico, Niu Vale, vamos a ver a Tekken ¿De dónde será Tekken? No hay que hacer eso, Niu No hay que hacer eso, Niu No hay que hacer eso No hay que hacer eso ¡Es el mismo tiempo! ¡Es el mismo tiempo! ¿Qué le pasa a este juego? Ni el modo difícil te haría algo así No hay que hacer eso ¿Niu, Neptuno? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Oh, Tekken! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Qué tal te va a ti también? ¿Qué tal te va a ti también? ¿Qué fue más extraña de preguntar? ¡Pues no sé qué tal, Niu ¿Pues no se sabía cómo your own your own? ¿No se sabía qué tal? ¿Y your own your own your own? No sé ni siquiera Pero ya que ya usedes No, yo de nuevo Creo que ya estoy muy tarde Es probablemente Neptuno es unキポite la mía o la niña ¿Qué tal? O sea, En realidad, he estado buscando mujeres en los jóvenes en la vida. No hay mucho dinero, porque he está buscando el tema. ¡Es lo mismo! No hay ningún problema, pero... ...lo que no hay nada que buscar, ¿verdad? ¿Es posible que se escasez en un lugar? ¿Es posible que se escasez en un lugar? Mira, hay veces que se escasez en un lugar donde se escasez en un lugar. Sí. Vale, nos queda Falcon Eh, la monada con la coleta ¿Tienes tiempo para charlar? Esa actitud le gola de una vez, ¿what? Se parece un montón a este L Del Zorano XX Es que es clavadísimo Falcom No, no te lo hagas ¿Qué es lo que te hagas? ¿Yo? ¿Yo? Eh, ¿no? ¿No sabes algo de la monarquía de un monarquía de las monarquías? ¿Cómo están? ¿Nos están buscando un monarquía de 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 un monarquía? No, no tengo la capacidad de poder Todavía no he llegado aquí Pero no hay nada más詳� Otra que dice el mismo Pues ayúdame con otra cosa A ver Siempre me tiene que llamar a alguien Mientras estoy hablando con otra persona Mira Ha hecho lo más lógico que era Ir a la biblioteca Puh, publicado el tema en internet Eso es Tampoco te pases Tengo esto Ay, Dios mío, el palo Hombre, algún sitio te llevará Eso seguro ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, pero... No hay que decirle que no hay que hacer Eso también ¿Por qué? ¿Qué es eso? Seguro Esto es absurdo. Karma. Karma. Lo tira. Hacia el bosque a las afras de la ciudad. Pero... Hay un par de baile y una caja de baile. ¿No hay una caja de baile? ¡No, Aichi! ¡Es un gran problema! ¡Vamos! ¡No puede ser que hay un lugar cercano! ¡No puede ser que hay que buscar una caja de baile! ¡Ah! Ah, ¿qué? 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 ¿No ha sido Falcón? ¿Por qué me ha dicho algo extraño? Chiquián ha dicho lo de que a veces las cosas están ocultas y tal. Eso es lo contrario. Solo que me ha dicho algo muy raro. Eso... ¿No es algo malo? No está bien. De tal manera, por los días a día que soplen las cosas. ¿Se pasa mucho con Nape? ¿Qué os pasa? ¡Aijá! ¡Los Noари-me los sientes! ¡No! ¡Porque! ¡¿Quién es el bote? ¿Quién es el bote? Si pensas que te digas algo correcto, es algo así. ¡Sí, sí! ¡No te preocupes! ¡Vamos a ir al primer dungeon! Es la prota, los protas se llevan todas las pullas Se pasan mucho Pone, empecemos Por aquí fue por donde empecemos A buscar pistas sobre mi pasado Empalamiento contra el suelo A ver, me sorprendió Pero... ¡Nepnep! Ese es mi recuerdo especial de Nepnep El pedazo de cráter que dejó en el suelo al caer de cabeza Oh... ¿Tú qué haces aquí? ¡Oh! ¡Cyber Connect 2-chan! ¡Gracias! ¿Dónde estás? ¡No! Lo explico. En este área temprano, hay un enemigo muy desvanecer por lo que se ve cuando viene. ¿Qué es el enemigo? ¿Qué es el enemigo? ¡Que cuidado! ¿Dónde está aquí? ¿Qué es el enemigo? ¿Qué es el enemigo de neptuno? ¡Pues eso! Si es una zona de desgracia, ¿es muy malo? ¿Es una zona de desgracia en el fondo? En el juego, hay mucho que ver con el desgracia de desgracia y desplazamientos. Hay muchas cosas, ¿verdad? De acuerdo. Hay un juego en el que saltabas a un agujero y llegabas a otro mundo. Entonces... ... este domingo... Hey, A.F. Hay una cadena de la cadena de Planeta Tune, ¿verdad? Sí, sí. Sí. ¿Qué haces, Noir? Sí... Si, por lo tanto... ... pero... ... ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Pero... ... lo que pasa es que no entiendes nada. ... no entiendo nada. Sí, sí, sí. Así es... ... es muy malo y malo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, Nepko? Ahí está. No, A.F. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es verdad? Es un poco, pero... ... en este caverá... ... el aire se está volando a este caverá. Quizás... ¡Lidy Blanca ha desaparecido a través de la pared! ¿Es un caverá? ¿Es un caverá? ¿Es un caverá? Es un caverá. Es un caverá. Es una ilusión. ... que no se ha desaparecido a la pared? ... ¡Eh! ¿Qué te iba a decir? ¿Lo ha descubierto Nep? Tanta poca fe y tanta... ... que le hacían antes... ... ha sido ella que lo ha descubierto. Un cubo entero de Frank. ¿El cubo? ¡Suscríbete! Pero... ... por ejemplo, ... la primavera, ... tiene una buena sehideta. ¡¿¡Vean tú!! ¡¡¡Vean tú!! ¡¡¡ Es un sueño! ¡¡Vean tú!! ¡¡Vean tú!! ¡Vean tú! Un cubo de Frank. ¿¡¿Qué? Pero... ... para que, ... se sienta a un ducho de aquí. Vale, voy a guardar la partida Zona Fantasía En plan Neptune, ¿eh? Es una referencia a Sonic Fantasizon Señor Toichi Invocar a enemigos fuertes, ¿vale? Voy a cambiar objetos, ¿vale? Este plano para una armadura Ahora me siento como una pro Brazar real Para una armadura, ahora me siento como una pro Pulsura real Ok Vamos a ver el inbox Que pone que hay algo también Shiba Unzana para hacer Pero si esto ya me lo has dado, ¿no? Ah, no Paso a forestar a Jeter Bueno, voy a ver estos Una nueva arma Esta es un pelín, claro, podrás tomarla Espada Shinobi Este plano es para un objeto Una medicina especial Las criadas las usamos a menudo Funciona estupendamente Botella curativa Les peleo luego Este plano es para una... Vale Un cazador de monstruos No puedo derrotar a los monstruos Está claro Paso a forestar a Jeter Vale Pues voy a mirar esas misiones nuevas En la tienda O sea, la tienda En el gremio Un cerbero y plomito Que estarán aquí, ¿verdad? Plomito y cerbero Exactamente Pues nada Lo voy a dejar aquí ya por ahí Vale Faltan cuatro minutos para acabar Pero... No tengo nada que hacer Así que lo voy a dejar aquí A ver, un momento Antes de acabar What? Ha tardado un huevo en guardar Me he quedado loco Eh... Planos Tengo que desbloquear el coliseo Necesito piedras carmesis ¿Dónde estarán? No lo sé Lo buscaré fuera de cámara A ver, ¿dónde están? Vale Yo desbloquearé el coliseo Y el próximo día Haremos un poco de coliseo también Que es necesario Vale Vale Pues nada Hasta que hemos llegado por hoy Un momento Así que hemos llegado por hoy Eh... Muchas gracias a todos Por haber estado aquí Un segundo 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 En fin Pero entonces tengo que quitarle Esto a esto Y esto Y esto va para la neve Perfecto Pues ahora sí Guarda partida He dicho El próximo día Miraremos a ver si encontramos a Istoire Istoire Istoaru Eh... Y haremos un poco de coliseo Que hace falta Para el final Para el final Bueno Nos queda un poco ya De juego, eh El próximo día No lo acabaremos Pero puede que el próximo lunes Sí que lo acabemos ya No estoy seguro Pero es posible En fin Muchas gracias a todos Por haber estado aquí Espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos mañana En Highman Origins Que también le queda poco Creo Pero en fin Eso ya lo vemos mañana Hasta mañana Hasta mañana